La Muestra de Venecia Sí, más que una idea, nació como un viaje interno para poder darle un poco de sentido, quizá, y digerir una cantidad de experiencias, emociones, anécdotas, pensamientos, sueños, miedos, de cosas que en los últimos 21 años, hace un día como hoy, mi familia y yo, el primero de septiembre del 2001, emigramos a los Estados Unidos. Y esa conciencia de inmigrante, cuando la narrativa de tu país y de tus afectos toma tiempo y distancia, pierdes algo, se va disolviendo, se va perspectivizando y empieza a hacerse un poco fluctuante, como una nube que siempre es y nunca la misma. Y esa sensación de estar en un territorio a la mitad, entre uno espacio y el otro, donde todo es incertidumbre, donde se cuestionan las narrativas personales y las narrativas de un país y de donde vives, ese espacio un poco liberador, porque abre la posibilidad al cuestionamiento y a la certidumbre, también es muy liberador y aterrador al mismo tiempo. De ahí nace, y Bardo es, sí, en la parte budista está denominado como una vez que muere algo el cuerpo, en este caso, está buscando el renacimiento. Y ese lugar, a nivel ideológico, personal, emocional, esa es la parte donde yo quise explorar. Los periodistas somos parte central de la película y el periodista que eres tú, pero no eres tú, Daniel, viene a decir que, viene a mostrar un cierto arrepentimiento de haberse acercado al gran capital, a la gran nación, pero a la vez, yo creo que lo entiende como un vehículo también para llegar a la gente. ¿Te pasa un poco a ti el hecho de estar cerca de la gran industria, de estar dentro de la gran industria, es a la vez un regalo y una esclavitud? Sí, sí, yo creo que nada viene neutral, las cosas te dan y las cosas te quitan, te dan satisfacción, te dan un vehículo de creación, de exploración, pero también te quitan y te dan responsabilidades y tienes que cambiar a veces prioridades vitales en ocasiones. Entonces, el personaje de Daniel, que es un personaje, un periodista como tú, que buscan la verdad, está en una crisis en donde se da cuenta que esa verdad es simplemente una interpretación que él hace de sus narrativas y que siempre están en constante cambio y se da cuenta que eso, tanto la historia de su país como la historia de él mismo, se da cuenta que todo es ficción, que no es ficción. O sea, todos finalmente estamos ahorita infectados de la dictadura de ficción, estamos con muy poca realidad en realidad y empiezas a encontrar que es la ficción la que araña la realidad quizá más, porque no debe de ser verdadera, sino honesta. Y el cine no es verdadero, sin embargo, cuando ves una película sabes que no es verdad, pero si hay honestidad te hace sentir algo verdadero. Y yo creo que en general las historias y nuestras vidas están muy parecidas al cine, ese aspecto. Nos queda tiempo para una muy pequeña, rápida, quiero que reproduzcas esa reflexión sobre el éxito y el veneno que viene de tu padre y que me parece magistral. Sí, bueno, mi padre te decía que tenía una complicada relación con el éxito, porque evidentemente una vez que tienes éxito sabes que inevitablemente lo vas a perder. Y causa la tentación, decía mi padre, de la soberbia, el orgullo. Y mi padre siempre decía la frase de con el éxito bebe, bebe un poco, haz unos buches y escúpelo porque si no te envenena. Y es una frase que siempre me quedó muy grabada porque es muy cierta, no te puedes creer el éxito y el éxito también exige una serie de cosas que no todo es bueno. El fracaso puede ser más benigno, creo yo. Pues sí. Bueno, ha sido una breve conversación con Alejandro González Iñarritu. Ya sabe que el cine mexicano tiene mucho éxito en Venecia, así que no sé si se quedará por Europa en los próximos días, por si acaso. Pero bueno, le felicitamos y le agradecemos que haya venido a Fred. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos en la edición número 79 de La Mostra. Soy David Martos y esto es Fred de Festival Insider. Fred Film Radio, soy David Martos. Estamos en la edición número 79 de La Mostra de Venecia y nos acompañan los dos protagonistas de Bardo, la película competición de esta mañana, que son Griselda Siciliani y Daniel Jiménez Cacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Gracias por este espacio. Muy bien. Acabamos de veros en rueda de prensa rodear al maestro Iñarritu, para el que este es un proyecto muy personal. ¿Cuándo os llegó esta oferta, cuando os contó qué teníais que hacer, ¿no os asustó el hecho de meterse tan de lleno en la vida del director, en su cabeza, en sus sueños, Griselda? No, eso no me asustó. No porque Alejandro fue muy claro en darnos una libertad absoluta acerca de la historia y de los personajes. Esto no es una biografía de él, ¿no? Sino que es, él lo decía recién, puso su corazón sobre la mesa de una película que hizo con sus emociones. Y por lo tanto nos dejó a nosotros también poner las nuestras. Creo que él recién en la conferencia de prensa hablaba de las suyas, pero él fue lo suficientemente abierto para que nosotros como actores podamos poner lo nuestro. O sea, me ha pasado de decirle lo que a mí me parecía del personaje, lo que a mí me parecía de la escena. Y es un director que escucha y que así como tenía el corazón sobre la mesa para contar su historia, también lo tenía para que nosotros contemos con nuestro instrumento esa historia, ¿no? Y para poder hacerlo teníamos que tener esa libertad. Si estábamos tensos o pensando cuán singular y cuán profundo eran estos personajes para él, es imposible tener la libertad y creo el desparpajo que se necesita para contar los vínculos. Decía Daniel en la rueda de prensa que había veces incluso que te saltaba la culpabilidad por no estar investigando más, trabajando más el personaje, sufriendo. Pero supongo que había muchas escenas con, no sé si pantalla verde o azul, con cosas que no estaban allí, con contigo mismo que no estabas delante de ti mismo, ¿no? No tantas, ¿eh? Es que parece, pero son todas escenas hechas reales. Sí, 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 sí. Y luego, bueno, a mí tampoco me dio así como miedo de entrar en su vida porque no me lo plantea así. O sea, yo iba a entrar en la mía, ¿no? Entonces esto fue un viaje introspectivo para mí y encontré muchísimas cosas, me pasaron muchísimas cosas personales, profundas. Fue un viaje fantástico. El día que me muera me voy a acordar de la escena en la que mi personaje abandona este mundo. O sea, cosas así... ¿El de la película? Sí, cosas así muy... pues que... mías, ¿no? Entonces la magia está en que, pues siendo mías, a él le parecían perfectas y... ya. Es que puede ser que suceda lo mismo que él se mete adentro suyo y explora lo más profundo para contar la historia. Nosotros como actores tenemos que hacer lo mismo. Es como... no hay manera de contar la historia de otro. Uno cuenta la suya, ¿no? Luego, finalmente, pues vamos a caer en cosas universales de cualquier ser humano. Cuanto más profundo, más universal, ¿no? Bueno, es la aspiración, ¿no? Pues es la aspiración. Sí. Bueno, me dicen que tenemos que terminar. Es una breve conversación a la salida de la rueda de prensa. Estaríamos media hora hablando con vosotros. O tres horas. Gracias por la película. Estamos conversando con Daniel Jiménez Cacho y con Griselda Siciliani sobre Bardo, aquí a competición en Venecia 79. Soy David Martos y esto es Fred, de Festival Insider. Fred Film Radio, soy David Martos. Estamos en la edición número 79 de la muestra de Venecia con dos de los protagonistas de la película Bardo, de Alejandro González Iñárritu, hoy a competición aquí en el festival. Son Iker Sánchez Solano y Ximena La Madrid. ¿Cómo estáis? Hola, muy bien. Muy contentos, muy contentos de estar aquí. ¿Cómo os sentís en el Festival de Venecia? Acabáis de estar en la rueda de prensa con toda la prensa internacional. ¿Qué sensación habéis tenido? Creo que fue algo muy tranquilo. Creí que iba a estar un poco más agitada la onda. Tuvimos una pregunta que creo que tuvimos suficiente información para contestarla. Y siempre es súper conmovedor escuchar las palabras de Alejandro y todo el conocimiento que tiene tan profundo la película. Sí, como dice Iker, creo que sentíamos mucha presión hoy en la mañana, ayer, toda la semana. Y ahorita que estamos aquí, pues ya estamos fluyendo más y muy presentes y muy, muy, muy agradecidos de estar aquí. Lo que ha quedado claro en la rueda de prensa es que es un proyecto muy personal de Alejandro, en el que ha volcado sus sueños, sus pasiones. ¿Cómo sentisteis entrando en su universo? Y sobre todo es un rodaje con un despliegue de medios brutal, ¿no? Sí, claro que lo es. Y de hecho es interesante lo que dices porque además de ser personal, no fue tan directo y de principio lo que sabíamos que era así de personal. Creímos que era solamente uno de estos sueños e ideas que tienen los cineastas que convierten en realidad en las películas. Entonces, descubrirlo más adelante en la película fue algo muy revelador y muy hermoso también porque había sentido con todo lo que, cobraba sentido todo lo que llevábamos haciendo por meses. ¿Sabíais en la previa que era parte de su biografía? No, bueno, un poco. No pudimos leer el guión, entonces no teníamos mucha información. Sabíamos que estaba relacionado como Silverio, un poco como basado de las partes, pero como lo que dice Alejandro, que nos gusta mucho, es que es una hemografía, que es una biografía emocional, es un sueño también, no es lineal, no hay una verdad total, ¿sabes? Pues hay muchísimos momentos, emociones, experiencias diferentes durante la película y eso también fue lo especial de poder grabar algo tan diferente. ¿Y cómo es Alejandro en el set? ¿Cómo dirige? ¿Cómo se relaciona con los actores? ¿Os dejaba fluir totalmente sabiendo las líneas del diálogo, claro, o improvisabais en algunas escenas? Había muchísima confianza, eso nos ayudaba mucho a confiar en nosotros mismos como actores, pero Alejandro sí nos ha comentado que es la película que ha usado más control, es la película más controlada, no tan improvisada, aunque se ve tan, o sea, fluye tanto y sí se siente que, wow, estas escenas, 100% hicieron, improvisaron o algo. Y lo que hicimos era, lo escribió tan bien y también ensayamos muchísimo. Entonces con ensayar, 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 pudimos pulir todo y ya al final pues fluye como agua. ¿Y siempre estaba ahí al lado de la cámara o está en el monitor? ¿Dónde se coloca él en el set? Cuéntanos algún secreto del rodaje, Iker, venga. Pues yo lo vi muchísimo tiempo en el monitor, le gusta revisar muy precisamente las escenas porque no quiere que haya, bueno, esto fue algo que a mí me dijo que no le gusta, que haya alguna escena que le haya encantado como quedó y que la revise y que haya habido algún error de mecánica en la escena o que en algunas ocasiones sucedió. Pero sí, es muy preciso en donde se para y cuando tiene que venir se para a un lado de la cámara si es que lo es necesario. Cada detalle importa. Y luego la película es un fresco sobre México, es un paisaje sobre cómo México se siente, cómo se ve a sí mismo el país, sobre su historia. Vosotros que sois muy, muy jóvenes, ¿reconocéis a México en la película? ¿Sentís que está vuestro país ahí reflejado? Sí, definitivamente lo puedes ver tanto visual como artística, como culturalmente y como emocionalmente y mentalmente. Es muy claro, se nota muchísimo la mexicanés con la que Alejandro lo hizo y la facilidad que hubo de nosotros para identificarnos tan fácilmente con personajes de nuestra misma nacionalidad. Yo pude identificar que soy mexicana, crecí en Dubái y regresé a México hace tres años y entonces tuve una situación muy similar a la de mi personaje en muchos sentidos y eso como que también pude relacionar muchísimo con eso y con que cuando no estás en tu país o no estás en México lo extrañas y extrañas la gente, las sonrisas, cómo te tratan, la comida y hay muchísimos detalles que en la peli sí sientes eso. Bueno, no sé si sabéis que el cine mexicano tiene mucho éxito en este festival, ha habido leones de oro muy recientes, no sé cuándo tenéis los pasajes de vuelta, pero digo que si vais a estar aquí para la próxima semana o no, pensáis en regresar a casa enseguida. Pues sí, de hecho nos vamos ahora a otro festival en Colorado, hoy más noche y ya estamos de vuelta, justo es mi primera vez en Europa, entonces estoy aprovechando para darme una vuelta por Madrid justamente y más parte de Italia, entonces estaremos por estos rumbos si es que por si acaso nos regalan una medallita. No he visto México tantito, pero pues no sabemos nada aún. Todo pasa con esta película tan último minuto y es como se siente, o sea, seguimos en el bardo. Pues Ximena, la Madrid, Iker Sánchez Solano, muchas gracias por estar con nosotros aquí en FRED. Gracias. Gracias. Ha sido una entrevista con los protagonistas de la película Bardo de Alejandro González Iñárritu aquí en competición. Yo soy David Martos, estamos en la edición 79 de La Mostra de Venecia y esto es FRED de Festival Insider. Gracias por ver el video